Sean todos bienvenidogros a este video, bro. Pues bien, cuando era niño me acuerdo mucho de estos episodios cuando Goku caía en el infierno y después iba a un palacio confundiendo a Kaiosama con esta hermosa mujer serpiente que le hacía bailar tango con él. Pues bien, esos dos episodios al crecer averigüé que Toy Animation los hizo como una suerte de relleno pues para todo este proceso de un año en el cual Goku estaba muerto y se iba a entrenar al otro mundo. Pues bien, en este video volveremos a analizar este material en la mejor calidad posible ya que conseguí los episodios remasterizados por lo que me divertí muchísimo volviéndolos a ver y descubriendo detalles como que las armas que utiliza Yanemba como este mazo pertenecen a los ogros que vemos en el anime. Por lo tanto, toda la estética de estos dos episodios nada más se parece mucho a la última película de Dragon Ball Z, la centrada en Gogeta y todo lo que ocurre en el otro mundo. Detalles como el mazo que utilizan los ogros que compiten con Goku para intentar regresarlo al camino de la serpiente utilizados por Yanemba así como también el lago sangriento, este parque en el cual están las almas y también es el lugar donde Goku se despide del alma de Vegeta por lo que para mí hay muchos detalles que nos llevan de vuelta a este sitio al final de Dragon Ball Z después que se desarrolla todo por lo que me ha llamado mucho la atención que Toei haya visitado el infierno en estos dos lugares, en el anime y en una película. Comencemos con el contextogro porque te la tragas sin pretextogro. La verdad es que me ha sorprendido mucho al ver estos capítulos remasterizados como Toei realmente le invirtió dinero a la animación de varios capítulos de relleno y es que nos ubicamos en el entrenamiento de Gohan Picoro emulando la rivalidad que tenía su padre Picoro Daimaku con el pequeño Goku ahora está reviviendo esa rivalidad pero con un lazo paterno hacia el pequeño Gohan que ha aprendido lo necesario para sobrevivir y convertirse en un cazador en un guerrero de la naturaleza consiguiendo su propio alimento primero. De esta forma me parece muy increíble como ahora nos iremos al espacio en lo que la tierra se ve como muy pequeñita únicamente con Gohan y Picoro y pues pasamos a los temibles guerreros Saiyajin que tomarán un año en llegar. Acá faltan 9 meses para su llegada y Vegeta ha planificado una parada en un planeta que aparentemente tenía buenas condiciones para invadirlo y venderlo antes de ir a la tierra y también como una suerte de entrenamiento para no llegar tan fríos al planeta tierra. De esta manera llegan acá este planeta y ha sido totalmente arrasado por un conquistador que se ha llevado todo incluso a la princesa Lemuria. Vegeta y Nappa acuerdan continuar las tradiciones de este planeta y se hacen pasar por prisioneros. Mientras que en la tierra Lounge está buscando a Tenshinhan robando dinero para que este coma bien y se prepare para la llegada de los Saiyajin ya que tiene miedo que le pase algo. De esta forma está buscando la mayor cantidad de recursos pues para hacerse de un pequeño búnker en dado caso que llegue el fin del mundo con los dos extraterrestres. Pues bien esto parece un presagio de lo que está por ocurrir muchos kilómetros más allá de la tierra, muchos años luz de la tierra con este planeta que aparece ya condenado, pero no por los Saiyajin sino por sus propios intereses. De esta forma Vegeta y Nappa se dan cuenta que realmente no tienen nada que hacer ahí y terminan por enfrentar a este conquistador arrasando con su gran victoria en el planeta y también liberando a los esclavos con los cuales se había hecho. Entre ellos es la princesa Lemuria y su ex novio. De esta forma Vegeta y Nappa enseñan uno de los capítulos más crueles de Dragon Ball pero también mejor animados y es que esto nos da otra referencia a otra película que es la del golpe del dragón con el gran monstruo Hildegard que parece un cucarachón. Pues bien el gran guerrero Jedi así se llama Jedi de este planeta termina por aparecer y enfrentarse a Nappa representando el concepto de un hombre peleando contra un gigante así como ese gigante dormido, el Osaru, el mono gigante que vive en cada Saiyajin. De esta forma me parece un combate impresionante que también nos crea un paralelo entre los dos ogros con los cuales se va a encontrar Goku que poseen personalidades diferentes y en verdad me parece que el azul es Nappa y el rojo es Vegeta. ¿Por qué? Porque uno es más intelectual y el otro es más fuerza bruta así como la dinámica que llevan Vegeta y Nappa en pantalla. Por eso esta previa me parece importante a resaltar porque precisamente las actitudes de Vegeta y Nappa terminan por acabar con este planeta así como Freezer destruyó el planeta Vegeta. Ellos van replicando esa desgracia por aquí y por allá por cada rincón del universo y me ha parecido un mensaje y un episodio tremebundo. Así después de que Goku se le ha pasado corriendo por el camino de la serpiente por unos cuantos meses, uno de los que está limpiando dicho camino se ofrece a ayudarle se ofrece a ayudarle y dejarlo a la mitad del camino en lo cual pues limpiaba con este vehículo. Sin embargo Goku al subirse pues caería en un sueño profundo lo cual le llevaría a un tremendo error. Al quedarse dormido, Goku cae del camino de la serpiente hasta el infierno siendo un extra que no está en el manga de Dragon Ball y fue creado únicamente por Toei Animation. De hecho el infierno de la tierra es descrito de manera diferente y durante una de las películas hemos visto a través de Freezer como es el infierno canon por decirlo de esta manera sin embargo el infierno de Toei tiene su encanto. Bien, Goku al momento de caer en esta parte del infierno se encuentra con dos ogros. Dos ogros que aparentemente trabajan para Enmada Yosama al cual enseñan respetar mucho. Uno dice que es el segundo más fuerte después de Enmada Yosama que es el azul y el rojo dice que es el segundo más veloz después de Enmada Yosama que es el rojo. Así pues estos ogros se la pasan jugando de un lugar a otro enseñando a no ser personas o seres realmente malvados. Así como lo era el chico que trabajaba para Enmada Yosama y únicamente escuchaba música en lo cual esta máquina depuradora de maldad pues llegaba al límite y explotaba dando paso a Yanemba. Pues bien, este sería como ese sitio en el cual las almas son purgadas de su mal es decir, las almas que fueron malas pues se les saca todo lo malo todo el veneno para ser reutilizadas para otros seres vivos. Por lo que este sitio tiene cierto aire místico con olvidar el mal y pues convertirte simplemente en algo transformarte en algo diferente. El primer detalle interesante es este árbol que se encuentra en el infierno y que aparentemente nos recuerda al árbol de la vida del Génesis. Acá se nos dan unos frutos dorados esas manzanas de las discordias las cuales pues le darían más energía y vitalidad a Goku para que no coma por 100 días siendo más fuertes que las semillas del ermitaño. Los ogros parecen proteger este árbol y le prohíben a Goku que coma de él y también le ofrecen otras alternativas para que regrese pues al camino de la serpiente y entrene con Kaiosama. El ogro azul se ofrece por la fuerza al lanzar a Goku lo más fuerte que pueda para que siguiendo la lógica de cómo Kaios pues vuelva por el mismo lugar. Sin embargo, después de varios intentos fallidos Goku se da cuenta que no puede regresar por el mismo camino las nubes son duras y lo regresan al infierno. Que la puerta de entrada no es la puerta de salida hacia el infierno muy similar al infierno de Dante que para salir tenías que escalar es decir, llegar hasta lo más profundo y así adentrándote más pues llegabas a la salida. El otro ogro al ver que las cosas no funcionan y que realmente han estado juegue y juegue él quiere jugar también con Goku y le propone que si le atrapa siendo lo rápido que es le enseñará un pasadizo secreto para que Goku pues regrese finalmente a su camino le ofrece enseñarle la verdadera salida del infierno. Goku acepta y terminan jugando corre que te alcanzó ogro el ogro realmente se divierte con Goku que enseña a tener un gran intelecto al momento de enfrentar a sus contrincantes volteando de la tortilla y siendo el ogro el cual quiere atrapar a Goku una vez se hace con una de estas manzanas o frutos de la discordia por lo tanto Goku termina cumpliendo su cometido y finalmente el ogro cumple su palabra y le enseña por donde tiene que ir sin embargo Goku se lleva una fruta del diablo de One Piece un recuerdito del infierno lo cual le traerá muchos problemas y es que al comer este Goku se siente con más vitalidad pues para volver a empezar el camino de la serpiente dándose cuenta como el infierno era uno de los cajones de Enmada y Osama uno de los cajones de su escritorio gigante así que ya teniendo esta nueva vitalidad pues recorre el mismo camino en menos tiempo pues quedando a la par de donde estaba antes pero encontrándose con un misterioso castillo este misterioso castillo es habitado por una señora la cual recuerda también mucho a Enmada y Osama como el único hombre que le ha parecido atractivo después de Goku han pasado 500 años desde que Enmada y Osama conquistó el más allá y Goku parece ser otra suerte de mesías que puede conquistar este sitio más allá de la vida lo primero que hay que recordar es que Goku ya había comido este árbol para tener energía por 100 días y esta mujer lo tienta con más comida algo que Goku no necesita con la gula pero Goku amante de la comida acepta acá descubrimos que todo es un plan para hacerse con Goku le quieren dar hierbas para que se quede dormido por lo que intentan aplazar pues su estancia en este sitio y también su encuentro con Kaiosama como que queriendo evitar que Goku llegue hasta ahí Goku en un principio piensa que las cosas van a ser sencillas como en el cielo piensa que esta mujer es Kaiosama y se pone a bailar tango después la lanza pensando que es parte de un entrenamiento raro pero poco a poco ir descubriendo que se trata de una gran amenaza que trata de evitar que llegue para poder entrenar y enfrentar a los Saiyajin así Goku termina por escapar de las entrañas de esta serpiente que se enseñan como una suerte de Shenlong malvado un Shenlong inverso una fuerza que está ligada a Kaiosama y la tierra y finalmente Goku tiene que hacer que se enrede entre sus propias entrañas y continuar su largo camino hasta llegar a Kaiosama pero toda esta visión y todo este lugar parecen fruto de lo que come Goku en el infierno esta fruta prohibida que hace que este castillo aparezca pues bien, todo este relato, todo este relato nos recuerda mucho a Sun Wukong que es el protagonista de Viaje hacia el Oeste el gran rey mono de la leyenda china que utilizó Akira Toriyama para crear toda esta trama y Sun Wukong termina por comer los melocotones de la inmortalidad pues estas frutas que le van dando más habilidades pues todo esto puedes ver la estética china la estética tradicional me parece que es un homenaje a esas primeras ideas y es genuinamente genial todo este viaje de Goku en el más allá o al menos por recomponer el camino la posibilidad de morir es de un 60% pero si usted es tocado por la bala estará muerto, es un juego muy peligroso se arriesga la vida ah, ah, ah ah, ah